Música Exactamente, que esto está muy pero muy lindo, muy prolijito, hermoso. Imagino que también muy contentos porque bueno, todas las instituciones a veces golpean la puerta de la comuna y todas obviamente reciben respuestas, pero saber que al margen de eso también se están haciendo cosas para la comunidad toda, que la comuna tiene las puertas abiertas, que responde. Claro que sí, claro que sí. Y nosotros golpeamos bastante las puertas también, ¿viste? Pero tenemos nuestros logros. Ahora le estamos dando bastante fuerte a lo que es la casa en sí del centro de jubilados y el salón. Así que estamos viendo, ¿viste? Para reformar un poquito, restaurar, porque hay aberturas que hay que restaurar. Así que estamos convocados a eso. Y gracias a Dios estamos logrando nuestros anhelos, nuestros sueños de tener eso terminado. El salón que vemos que tiene mucha actividad, que los fines de semana se alquila para eventos familiares, que también con otras instituciones a través de la red realizan ahí, digamos, algunos acontecimientos. Exactamente. Te digo que es muy raro que pase un fin de semana sin que no haya actividades, ¿me entendés? Si es cumpleaños, bautismo, hay de todo. Así que no, 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 no. Lo estamos trabajando a full. Muy bien. ¿Qué le parece, digamos, esta hora puntual del galpón para toda la comunidad? Esto es bárbaro. Bárbaro y muy cómodo también, porque en el lugar donde estaban, pobre, se trabajaba incómodo. Y bueno, este es el lugar indicado. ¡Gracias!